¡Combate! Y llegó el momento que todos esperaban aquí Y se inicia el mejor programa ecuatoriano La Cuarta de Combate ¡Es más bacán, Heredia! Señor La Voz, buenas noches Ustedes lo han dicho La Cuarta de Combate ¡Está bacánísima la Cuarta de Combate! ¡Es más bacán! ¿Cómo están, chicos? ¡Felices, por supuesto! Con esta energía arrancamos La Combate esta noche de jueves Señor jueves, que se siente como viernes, ¿ah? Señor La Voz ¿Qué tal, Heredia? Te cuento algo, rapidito Y no veo absolutamente nada de grillos Creo que hoy Doménica puede subirse en el traje Oye, sí, por favor Si alguien ha visto a Doménica, por favor Que le diga que no hay grillos Chicos, ¿ustedes han visto grillos? No, no, pero no hay grillos ¿Han visto grillos? No, no hay grillos Oiga, mire cómo está despejado el estudio Despejado Exacto, es esa palabra Despejado Es maravilla, mire el cielo Pero ni una gota Compañera, donde quiera que esté Por favor, suba Doménica Suba, no pasa nada Tranquila, compañera Usted sabe que vea Con traje o sin traje Y yo la defiendo Oiga, por cierto Todo el mundo está preguntando Dónde Acabo de aplastear un grillos Pero uno, uno Uno solamente Uno, solo uno Oiga, la gente está preguntando Dónde Doménica se va a poner La tienda de ropas anti grillos Porque a todo el mundo le encantó La ropa de Doménica Ese traje que cargaba de protección Claro, realmente se la vea muy bien Oiga Y por ahí le cuento, señor La Voz Cuénteme Los esposos le quieren comprar a sus esposas El traje porque dice que se les va a ver igual a las esposas Así que Por si acaso Se está trabajando ya Doménica Gama de colores Textura Todo Porque va a sacar el traje Pero No veo a Doménica ¿Alguien ha visto a Doménica? Si Doménica nos está escuchando No hay grillos esta noche ¿Sabe qué? Me dicen de hecho Que ni siquiera estaba en camerino ¿Ustedes vieron a Doménica? En camerino Ni el carro parqueado está Ni el carro parqueado Tú tienes que saber No, no creo Yo soy ojo seco Pero esta vez no la he visto por la vida La vieja zapa Chicos Usted Usted la vio a Doménica No, no, para nada Ana Paula Que viva San Mateo Usted todo lo sabe La vio a Doménica No Hoy tenemos que hablar con Ana Paula Anoche le dieron Pero machetazo Pero ¿sabe qué? Hasta el público En casa Ha opinado acerca De la reacción Que tiene Doménica con los grillos En la calle Todo el mundo De hecho Yo hoy por ahí me preguntan Oiga ¿Es en serio que Doménica Le tiene pavor a los grillos? ¿Es verdad? ¿Es en serio? Ella llora Grisa Patalea Pero la gente por ahí En la calle opinó Karim Hidalgo Salió a hablar con la gente Y de hecho Sabemos que se le han dado Unos ciertos tips Para que Doménica Deje el pavor Que le tienen a los grillos Así que Señora Bojo Usted me confirma Y tenemos Le cuento algo Cuénteme Le cuento algo Que Doménica No se preocupe más Por los grillos ¿Ya? Le digo algo Hoy en la mañana ¿Ya? Se pusieron Cosas importantes En el estudio Para que los grillos Se ahuyenten Ah Se pusieron cosas importantes Sí, sí, sí Repelentes De grillos Repelentes Oigan, la verdad Que yo estoy asombrado Porque es un despliegue Que han hecho acá Todo para que Doménica No Oigan, ¿qué? ¿Qué pasa? No queremos ver Una cara triste De Doménica Nunca más ¿Qué? ¿Qué? Oigan No ¿Qué pasa? No Señor La Voz No, no puedo ver Dígame ¿Qué es lo que pasa? Señor La Voz ¿Qué acontece? Señor Chicos, ¿están viendo? ¿Eso? ¿Sí, no? No Señor La Voz No saben ¿Qué pasa? Oigan ¿Qué está pasando acá arriba? Definición No, no Esto tiene que ver Está viendo Señor La Voz ¿No lo ve? No, no No me diga que no está viendo No, no puedo verlo ¿Qué pasa, Seredia? Señor La Voz Pero si usted tiene hojas En dos lados Ahí viene Ahí viene Increíble ¡Qué espectacular! ¡Qué cosa, Pollo! No es una estrella fugaz ¡Oh, no es una estrella fugaz! ¡Qué cosa! ¿Qué? Cierra la boca Cierra la boca Que lo más grande después Te llama la atención Oiga ¿Qué es lo que puede escribirlo? Mire, señor La Voz Definitivamente El Pollo se confundió Como una estrella Porque es un destello Es un destello Está Pero ¿sabe qué? Parece que va a haber Como una guerra aquí No entiendo ¿Qué pasa? Eh Yo creo a la gente como No sé Nos sentimos como amenazados Pero hay algo que resalta Hay algo que resalta Hay algo que resalta De que no puede ser acá De que no puede ser acá No puede ser No puede ser Lo que estamos viendo ¡Qué increíble! ¿Qué está ocurriendo, Heredia? ¡Dígalo, dígalo! ¡Señor La Voz! Oiga Ha llegado a combate Creo que el ejército No sé No es el ejército O sea Es un Como las fuerzas especiales Pero No entiendo Fuerzas especiales Antigrillos Pero No ¿Sabe qué? Miren, miren Mejor más claro Ññito Ponchame rápido Mira esto ¡Oiga! ¡No puedo creerlo! ¡Pero ahora sí lo estoy viendo! ¡Era que de otro color doménica! ¡Y se vino! ¡Con la liga Antigrillos! ¡Señor! La voz más protegida No podría estar Oiga Yo no entiendo La verdad que Sí, sí Cuidado Cuidado Por favor Aquí somos pacíficos todos Compañera, es usted Buenas noches Doménica Compañera, es usted Compañera No, no, no Sí, 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 sí Déjalo pasar Él sí Él sí, él sí Déjalo pasar El es grillo, sí, puede pasar No puede pasar Compañera 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 Oiga ¿Cómo estás? ¿Pasa tanta gente que no me deja acercarme? A ver Por favor, puede cerrarlo Puede cerrarlo ¿Puede cerrarlo? ¿Puede cerrarlo? ¿Puede cerrarlo? No me veo y no sé qué me pasa Doménica Muy buenas noches Buenas noches, vos Doménica, algo rapidito ¿Qué está aconteciendo? ¿Qué ocurre con... O estas personas que están al lado suyo Le presento oficialmente La Liga Anti-Grillo ¡Epa! Hemos levantado un movimiento Un movimiento que Guayaquil estaba necesitando Y nosotros hemos venido para que nadie Le vuelva a tener miedo y vuelva a pasar por traumas Con un simple grillo Ocho para caber Doménica, quiere decir que ellos en el transcurso de la noche No van a dejar que ningún grillo se le acerque Por supuesto, vos Los chicos están preparados Por favor, chicas, firmes Vamos Vaya ahí Firmes Preparados Ovidientes, por favor Qué bien Vaya Señores En posición De defensa Presión de defensa Vaya, pero es al revés Ah, eso, ahí está Soy un cuidado Ahí Supongamos que yo soy un grillo Doménica, tiene un grillo en el hombro Pongo grillo en el hombro Pongo grillo en el hombro No, no, no ¡Esta es la puta! ¡No, no! ¡No, no! ¡Qué fácil! Una bromita, nada más No, no, era el apuntador Perdón Esto es falsa No, es un simulacro Simulacro Esa es la palabra Simulacro Compañera Grillo en los pies Un grillo en los pies Grillo en los pies Grillo en los pies Tengo un grillo en la cabeza En la cabeza el grillo Funciona Funciona Todo funciona La liga anti-grillo funciona Ya Están muy atentos Esto es lo importante Estoy sola No estoy sola Repito No estoy sola Oye Solo le tiene miedo a los grillos No, yo no le tengo miedo Pero ¿sabe qué? Posición de defensa siempre Posición de defensa ¿Sabe qué? ¿Sabe qué? Mientras Dominica sigue Amaestrando a su liga Anti-grillo Vamos a ver Los consejos Que el público le haga a Dominica Que no sé qué está pasando aquí Pero bueno Vamos a ver ¿Cómo le pebe bien? Supongamos que yo soy el grillo Ya voy Combate Dominica Zaporiti Amiga Tranquila Que yo sé que tú le tienes miedos a los grillos Dominica Pero mira No te preocupes Yo te voy a ayudar a que tú superes estos miedos Así que vamos a preguntarle al público Para que te den unos consejos Ñañita Y así pierdas la fobia de los grillos Vamos a ver Usted que ya tiene ni sé cuántos años encima Tiene que saber Dame unos consejos Para que Dominica Zaporiti Pierda ese miedo Que tiene los grillos Eso es fácil Es fácilito Que juegue con ella Y verá que pide el miedo ¿Qué consejos le das a Dominica Para que supere la fobia de los grillos? Tú eres 10.000 veces más grande que el grillo Piensa en eso ¿Qué consejos le puedes dar a Dominica? Quédate en tu casa No Pues si tiene que venir a comba Que vaya un psicólogo Para saber lo ayuden O que vaya alguien donde la hipnotice Que siga gustando ese traje Le queda súper que bien Fuerte amiga Fuerte ánimo Que para que no le tenga miedo Que se los coma Que se los coma los grillos Que se los coma los grillos Si algún plato Y que ella piense que sean No sé Pollo Y realmente son Son grillos Y cuando yo se los termine de comer Tú le dices Sabes que Eso era un grillo Doménica supera eso Tranquilo Un grillo no te hace nada Ni te come Así que ya Ya déjalo Pues Yanita Esa grandota Si es posible Yo le voy a regalar un peluche En forma de grillo Vamos para que Ahí a lo mejor pierden miedo Un grillo no hace nada No la muerden Ni se la va a comer Que entiendas Que un ceviche de grillo Es rico Bueno Te entiendo perfectamente Son asquerosos Son horrorosos Recomiendo echar agua Con detergente Para ahuyentarlos Va a ser un perfume Súper fuerte Para que los grillos No los le peguen Pues que no le diga miedo Es un animal inofensivo Que cuando los vea Que se le acerque Coge y los bote por allá Doménica Sé fuerte Los brillos no te hacen nada Que se familiarice con los brillos Tienes que conocerlos Son los grandes maritos Bien bonitos Doménica Sonos el grillo Antes de escuchar Yo te deseo que estés tranquila Nada vas a sacar Con asustarte Y solamente puedes espantar Lo tienes que sacar Todas las ventanas Todas las puertas Y si ves uno Matarlo Lo chanquero Le tenga miedo a las grillas No a los brillos A ver ¿Qué considero le das? Eso fue ¿Qué le tiene miedo a los grillos? Yo Yo la verdad A los grillos no ¿Y a entonces? A las grillas Sí ¿Y por qué le tiene miedo a las grillas? Porque las grillas Se reproducen como locas Salen en invierno Y salen en gajo Siempre por las noches Y lo que agarra Te destruye Solamente mija Consíguete unos buenos zapatos Y aplástalos Un grillo Que te asuste No te merece Ya Vengo el baile del grillos Sí Sí Le tengo mucho miedo A los grillos Muchísimo Dios De hecho ahorita Ahorita acabo de ver uno Doménica No sé qué vamos a hacer Dios mío Para superar esta fobia Este miedo Este pánico Estos dichos de miércoles Bueno Yo le recomendar A Doménica Saporiti Que mantenga la calma Porque probablemente Hayan grillos Hasta marzo Y grillas también Sé que verlos en la calle Causa miedo Pero De ver salir Yo me voy a farrear Con los grillos Para superar la fobia A mí Me da pánico Los grillos Mira por favor Si no tengo grillos En el vestido Con el palo Ay Dios mío Me río de nervios Ya llegó el baile del grillo ¿Quién lo quiere disfrutar? Ya llegó el baile del grillo Pa'l que lo quiera bailar Con los sones de llené Combate Muy bien Chicos Vamos a irnos Con una buena mención Oiga Al señor La Voz Me ve por si acaso No lo alcanzo a ver Lo que pasa es que Ya ve que Con ese cuadrón Ahora sí Ya ni me veo Yo no sé Doménica Se ha adueñado el estudio Pero bueno A todo el público Que nos está viendo Acá Con esta cámara Señor La Voz Después de la recomendación Mira lo que vamos a hacer Vamos a probar Que el escuadrón sirve Claro Eso es Simulacro Muy bien Lo que pasa es que Vamos a ver si eso funciona Pero antes Yo les tengo que decir a ustedes Que está en su casita Si ustedes tienen fobia Los grillos Oiga Seguramente pensen Que acá en España No le tenga miedo Porque esta noche Usted se puede convertir En un ganador Así es como me está escuchando Dos mil Gana o gana Dos mil Oiga Dos mil dólares Dos mil dólares Tiene que mandar Letra esa el 2020 Tengo un grillo Tiene un grillo No, no No, no Tiene un grillo El otro lado El otro lado ¿A dónde? Un grillo en el hombro En el hombro Pero el otro El otro lado Defectados un grillo Defectados un grillo En el hombro izquierdo Hombro izquierdo Vamos a la pausa Grillo Vamos a la pausa Ya volvemos Ya volvemos señores Vamos a ver Si verás si ver el escuadrón Hacemos una pequeña pausa Ya regresamos Con más de combate Tiene un grillo en el hombro izquierdo ¡Asistiendo de prensa! Gracias.